Ok, ya llegó, pero checha vamos le voy a decir como se llama allá atrás ¿Dónde la vejean fue? Bueno, es allá acá en tu casa Pero, ¿qué traen ahí? Cemento ¿Y el pedrín también solo cemento? Viene allá atrás El cemento lo vamos a dejar allá Chacha, no es decirle que se mete a retroceso, enseñarle el camino Hay que Bueno, usted llegó el cemento, yo andaba por allá Y todo bien Hola ma, mira la tenera, yo voy a mover mi carro Hay mucho aire y no sé que se caiga una cama Bueno, pues, entonces vamos a mostrarles allá donde se va a dejar el cemento Acá ya está Don Loncho, miren ustedes, ahorita que fui a encontrar el camión Este Don Loncho vino de trabajar Y pues, ya pues ahorita manos a la obra Ayudar a bajar todo La tía tuvo una emergencia y pues salió, ¿verdad? Entonces A buena hora vino porque ya va a llover Sí, así se mira que ya va a llover Así no se moja el cemento Mira, ¿qué aire está? Ay, le sale, va, hay un montón de aire ¿Qué aire está? Sí ¿El de acá? Sí Bueno, pues entonces Ahí viene Hoy sí De retroceso hubiera entrado Esperador Porque para acá no se puede Ajá Bueno Entonces Y ya viene el agua a ustedes Entonces aquí Pues me imagino que adentro van a tener todo guardado Ahí tiene ya la tía listo Donde va a estar colocando las cosas ¿Hay un nylon? Sí, ahí tiene un nylon Ahorita les vamos a ir a mostrar bien Solo que vean ustedes Miren Ahí adentro Ahí lo van a estar colocando todo Pasachis Entonces Ahí vienen los muchachones Sí, eso Ya ni dieron vuelta Sino que Así dijo Porque Y eso no se puede mojar Ajá Tiene que estar bien guardadito El block Sí ¿Qué importa? Ah, sí No es tanto Ajá Ahí sí que eso Sí tiene que estar bien Cuidado Lo bueno es que vino Don Loncho Antes del agua Vino Don Loncho ¿Sí? Va que ahorita entró de trabajar va Sí Ajá Sí ahorita lo encontré yo también Si no pero le digo pues antes del agua Vino Es que son varios Ahí no viene todo Me imagino yo O sí A ver Oigan Nosotras acá no nos haces conclusiones Saber Ajá Yo saber Ajá Saber si viene todo O no viene todo Ajá La cosa es que Si no viene todo Ya vino la mayoría Sí Ya para iniciar a trabajar mañana Ahí no viene todo ¿Verdad usted? Todo ¿Qué? ¿Todo el cemento? 45 Vienen todos ¿Vienen todos? Ajá Entonces sí Como dijo Freddy Que iban a venir en Yo creo que por eso se tardaron un poquito también Sí Pero pues ya miren ustedes gracias a Dios Y pues también gracias a Dios que vinieron antes de la lluvia Porque Y miren como lo traen ahí Sí Que arruina Y ahí viene más loco Me imagino que tal vez es para otra persona ¿Va a ayudar a probar un sorpresa? Sí, esos pesan bastante Ajá Y es del más O sea es más bueno Por la marca también Ah sí, rapidito Pura cadenita Puras hormiguitas Salando ahí Cuidado Ay Dios Cuidado Me eché un polvo De los buenos Dios Entonces Bueno se aprobó Si estaba bueno Ajá Bueno Pues entonces Así es como ya empiezan A traer todo el material Lo que es para el piso De la tía Tomás Hoy sí Me dan ustedes Gracias a Dios Y pues Primero Dios Ya mañana Se inicia también Con eso Ya que los muchachos También los albañiles Están avanzando Ahorita Miren ustedes Ah ya poquito queda Ya son unos tres Ya unos cuantos Son también Ajá Seis Seis Ajá Ya solo eso Vamos a ir a mostrar Un poquito allá Bueno Pues entonces Ay está sonando Un teléfono Sí Ahora sí También tenía ahí Uy Estaba roto Bien verdad Como tres Si había Sí Ajá Sí Pesa Pesa Bastante Bueno pues Allá viene ya el resto El material también Ustedes ya traen Las demás Cosas Bueno Bueno ustedes Miren Ya Ya poquito Nos viene quedando Gracias a Dios Ya Este Vamos terminando Descargar Y Ya solo nos falta El pedrín que venga Bueno hoy Pues esta marca Cambió de Presentación Nuevo Nuevo color Sí Pero si es del Según acá La tenemos como el mejor El progreso No sé mucho de esto Pero Según sí Que después está el otro El ¿Qué es? ¿Cómo se llama este? Ay se me olvidó No lo tenía en la mente Ajá Hay unos que venden en saquitos También Pero muy poco Entonces miren Pues Este vlog Si no es de nosotros O es de Ajá Ahí está Sí No el vlog Si no es de nosotros Bueno pues acá Este Vamos a ir a mostrar Cómo quedó Todo Todo el vlog Todo el vlog Va todo el cemento Perdón Acá está todo Miren Ya Sí Sí es bastante Ustedes Miren que Todas las perchas Son tres filas Una Vamos a ser Una Dos Tres Cuatro Filas Cinco Seis Siete Siete filas Entonces Cuéntenlas ahí Por De aquel lado Pueden contar una parte Cuenta aquí enfrente Y ustedes Cuenta al otro lado Ya ve Por allá atrás Allá se puede Cheche Ayúdales a contar Ahí Que vengan Cabo las Cuenta y cinco Bolsa Ajá Ya no me dejaron Contar Cuenta y cinco Cuánto tiene cada fila De alto Uno Dos Tres Cuenta y cinco Vale Otra ahí Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Pero Hay uno Más Que están Dicen Ajá A ver Dicen Un papel Que vengan Esperan Bueno Entonces ya Ahí lo están acomodando Miren Amigos Pues la verdad Que Uy Cuenta ahí Cuenta Aquí hay Veintiuno Tres De siete Tres De siete Y cuatro De seis Cuarenta y cuatro Y veintiuno Aquí hay Que Una Dos Tres Cuatro Cinco Veinticuatro Más Veintiuno Cabal Cuarenta y cinco Bueno Ahí está Entregado Sí Lujo Bueno Checha ya está El piso Listo Para mañana Ya 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 mañana fundir Ah Sí En la noche Va a venir la máquina Aloncho O sea en la tarde Tipo cinco o seis Van a ir llegando Porque No Que se queda aquí Tiene llantas Se puede llevar Jalar Se la pueden quitar Alguna pieza O borrar Si se quedan allá La tienen que ir a cuidar Pero se puede quedar Aquí en el corredor No le pasa nada Solo le ponen un nylon Para que no No se vaya a mojar No se puede mojar Entonces Pues el Eric dice que sí Pero de preferencia No No Para evitar Porque si no Nos va a tocar Que palear Te acuerdas Conociéndonos Con el tío Ángel Que es un gran De nuestro Y no era en la En el Rosario Fue también va Ajá En la casa de doña ¿Cómo se llamaba? Doña Reina No ahí no fui yo ¿Le daña? No en los abuelitos Ah Este Don Carlos En el Rosario Por eso en el Rosario Este aquí con ustedes Va a quedar calidad Porque va a ser con Con máquina Pero si necesitamos Que uno estén echando Piedra Otros arena Otros cemento Otros agua Para que vaya la máquina Revolviendo todo Y es más rápido Pienso yo también Ajá Porque no haces el trabajo De revolver Yo también Y según Este Para mañana Vamos a sacar Tres cuartos Y el otro día Vamos a sacar Este La cocina La sala Y el corredor Aquí todo Mañana a la mitad Ajá Entonces Pues Amigos Gracias La verdad De que están felices Ya muy pronto Van a estar allá Digo que en este mes Digo yo No Tal vez Tal vez A inicios Del otro mes Yo pienso lo mismo Tal vez A inicios De Ahorita ya Ajá Pero ya ahorita Con el piso Le cambia totalmente La La vista Bueno amigos Bueno amigos Con esto dejamos el video Pues ahí Miren como quedó Mi brazo Mi cara A ver Solo que estoy negro Ustedes no se me miran Pero ya un poquito Ajá Amigos Con esto dejamos el video Nos vemos Hasta la próxima Miren